Aprendí a ser real Con quien lo mereces Y deserroperlo Aprendí a ser real De quien me necesitas La vida Me hizo duro Como una roca Cuando estés en las malas Que yo estaré, no duré Porque yo no me olvido jamás Cuando estés en las malas Cuando estés en las malas Necesitas Habitar Me hizo duro Me hizo duro Como una roca Me hizo duro Y no puedes golpearme Y no puedes pararme Les vuelo Tirarme Jamás Errodillo Jamás Derrotado Y siempre son los mismos Tantos años Recibiendo A la paz Y los que no entienden En nuestros caminos ster Lás a las malas No puedes pararme Gracias.